Esto es un juego de 90 segundos plus. ¿Están listos? Sí. ¿Es torta o pastel? Pastel. ¿Prefieres ver una ninja o una pirata? Ninja. ¿Los elefantes pueden olvidar? No. ¿Esquiar o tabla de software? Esquiar. ¿Ronaldo o Messi? Ronaldo. ¿El cubo de hielo o prefieres picado? Picado. ¿El mejor postre? Pastel. ¿La mejor bebida en la mañana? Café. ¿Temprano o tarde? Tarde. ¿Cuál es el equipo que quieres vencer más? LA. ¿San Francisco o Santa Cruz? Santa Cruz. ¿Solamente gritar o surrar? Gritar. ¿Gatos o perros? Perros. ¿Cuál es el mejor viaje con el equipo a Nueva York o LA? Nueva York. ¿Montaña rusa? Montaña rusa. 50 arañas en tu casa. ¿Cuál prefieres? 50 serpientes. 50. 500 euros, boludo. 500 euros, boludo. 500 euros. 800 euros. 200 euros, boludo. 60 euros, boludo. 45 euros, boludo. Si ganara de la rotería, que te compraran? Alguna mansión o un yate. Ayudaría a toda mi comunidad, a mi familia. ¿Tu plato favorito? Los pupusas. ¿Falta más? Ok, vamos a ver la última pregunta Ah, pero si tenías que esperar que dejara tiempo No es para mí, no es